A México le urgen opciones. Por eso el pasado 23 de junio presentamos Futuro 21, que agrupa a diferentes sectores de la sociedad, asociaciones civiles, a asociaciones políticas y también a diferentes hombres y mujeres destacados de nuestra ciudadanía. Por eso te invitamos, si eres un científico, un médico, alguien que no ha encontrado espacio de expresión, alguien que quiere construir por este país, te invitamos a Futuro 21. Ven, acércate al PRD y a esta nueva plataforma que estamos construyendo entre muchos mexicanos.